Voy a dejarte un rato a solas Para que platiques con tu corazón Quiero saber si tú has cambiado O simplemente es preocupación Háblame claro y con franqueza La verdad aunque duela es lo mejor Yo no pretendo que a mi lado Sacrifiques tu vida si no sientes amor Voy a dejarte un rato a solas Y esta noche amiga te acompañará Quiero que peces por ti misma Gramo por gramo toda la verdad Si es libertad lo que deseas Desde hoy y para siempre yo te la doy Pero si todavía me quieres Dímelo con besos Mátame de amor Música Voy a dejarte un rato a solas Y esta noche amiga te acompañará Quiero que peces por ti misma Gramo por gramo toda la verdad Si es libertad lo que deseas Desde hoy y para siempre yo te la doy Pero si todavía me quieres Dímelo con besos Mátame de amor 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 CC por Antarctica Films Argentina